¡Hola a todos! ¡La claqueta! ¡Nuevo video! ¡Nuevo video! ¡Nuevo videito! ¡Nuevo video! ¿Cómo están? Espero que súper, 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 mega, ultra, mega, super, mega, ultra, mega, súper bien. Yo estoy muy, pero muy, muy contenta de estar aquí con todos ustedes. Obviamente, claro que sí, está Karol Sevilla en YouTube. Un aplauso, por favor. Otro aplauso, por favor. Hoy vamos a hacer un videito nuevo, un videito más. Ya lo habían hecho bastante youtubers, pero obviamente ustedes se lo indicaron, siempre va tarde. Pero, pero lo importante es innovar. Sí, está bien dicho, ¿no? Innovar. No, ahí está mal dicho. Es una palabra inventada por vos, eh. Innovar. ¿Por qué? Porque en el diccionario es innovar, con dos N. Innovar. No. Me gusta innovar cosas nuevas, con una N. Ok, el video de hoy es, me voy a poner esto, que se llama, eh... Espera, ¿qué funciona esto? Eh... Bueno, el chiste que es... Antifaz. ¿Antifaz? Me van a dar algunos costos para probar y yo tengo que adivinar. Estoy nerviosa, estoy ansiosa, no lo intenten en sus casas, por favor. Hola, bienvenido. ¿Cómo están amigos? Que separe el mundo. Estoy nerviosa, ya no quiero hacer este video, porque no me gusta, porque mamá, no, 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 no manches. No me vayan a dar cosas feas. No, bueno, me voy a dar cosas bien ricas. Ya estoy sufriendo. Ya estoy sufriendo. A ver. Ven más. Ven más. Ay... No. Ven más. A ver, abre la boca. Abre la boca y come. Abre la boca. Ven acá. A ver, a ver la boca. Es tocino. No. No, ven. Ay, como... Las salchichas. No me gustó igual, eh. A ver. Uy, tiré el agua. Eres muy rico. Te gusta mucho. Ven, va. No. No. Mel, o te vaquitos. No, me lo quiero. Mel, o te vaquitos. No. Come. No, no. Es crema echada a perder. ¿Cómo te va a dar crema echada a perder? ¿Y sabe así? ¿Qué es? Chocur. ¿Qué? Chocur. No me vuelve a sacar, chico. Nunca más. Es canela. No me gusta. No me gusta la canela. No. ¿Estás rica? No. Ya, quítame la canela de aquí. Aparte, ¿por qué no me dicen? Es polvo. Te vas a ahogar. Yo no me he perdido la cuchara toda y completa. No soy enojona. Ten cuidado. Con cuidado, porque no te va a gustar. Pero es muy rico. Cómele. Es mole. Está hecho de chocolate con varias semillitas de chile. Entonces, se hace el mole. Ya. Es así, ¿no? Sí. Ah, se mole. A ver, no te hagas para atrás. Come. A ver, este poquito. Ok. ¿Poquito? Sí. Poquito. Abre la boca. Saca la lengua. Abre la boca. Este poquito. Poquito, poquito. Poquito. No lo huelas. ¿Es chipotle? Sí. ¿Sí? Ajá. Chipotle es un chile. Que pica. Ten cuidado con este. ¿Por qué? Ten cuidado con este. Mucho cuidado. ¿Por qué hay cuidado? Porque sí. Ten mucho cuidado. Está caliente. ¿Vale? Ten cuidado. Está caliente. El queso que me gusta. Que es de cremosito. El queso que me gusta. Mucho cuidado. El limón. El polvito. Poquito. Me pica. Me pica. Me pica aquí. El chilito en polvo. Pero me pica aquí. ¿Ya? Ya. ¿Se acabaron? Falta uno, falta uno. Va a faltar uno. Es el más feo. Este sí es el más feo. Es. Este es el más feo. Para mí este es dulce. Tengo mucho cuidado. Toma un poco de agua. A ver. Ay no, me da miedo. Ándale. A ver, es el último. El que ya no quiero jugar. Es el último. Pero ese es el más feo. ¿Por qué me dices? Para que estés preparada. Ese es el más feo, ¿eh? Ah, a ver. ¿Qué es? Huelo primero. Huele un poquito feo. No huelo. Ya se me cerraron los signos vitales. ¿Es así? ¿Es así? ¿Los signos vitales? ¿Ya no hueles? No. Ahí va. Rébalo. A ver, otra vez. A ver, pon más. A ver, sale más. A ver. Ya le eché más. A ver. Está vacía la cuchara, ¿no? No hay nada. Yo ya no siento mis signos vitales. Ya no tengo. Ya se quítenlo. Ya no hay nada. Bueno. ¿Aceite? Ahorita lo voy a poner. Si no falta, déjate voy a dar este otro. A ver. Chicos, estoy perdiendo el sentido del sabor. El olfato. ¿Por el qué? ¿Por el olfato? Con el gusto. Con el gusto. Gusto. Este sí que no le va a gustar, ¿eh? Total. Cha. Va. ¿Va a mirarla acá? Grandota, grandota. No. Va, rápido. ¿Qué es? Crema de cacao. El otro, ¿qué era? ¿Ya me puedo quitarlo a esta? ¿Qué era? Ah, no me diste nada. ¿Terminamos? Sí. ¿Cuántas? 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 ¿Cuántas estuve? Eso es canel. Todas adiviné. Menos una no adiviné. El yogurt. Eso no me gusta, el yogurt. Espero que les haya gustado muchísimo, 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 muchísimo este video. La verdad es que yo la pasé más o menos. No la pasé bien. No se olviden de seguirme en todas mis redes sociales. Facebook, Karol Sevilla. Twitter, arroba Karol Sevilla. Instagram, arroba Karol Sevilla. O FC. No se olviden de poner la campanita para que les avise cuando yo subo video y así no se pierda ningún, 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 ningún video. Suscríbete, darle like y que separe el mundo. Nos vemos en el siguiente video. Bye, bye. Chayito, sayonara. Chau, chau, chau. Bye.